Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te voy a enseñar las compras que he hecho en la tienda china Banggood. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Además también os voy a enseñar cómo he hecho estas decoraciones de porcelana fría con los moldes que compré en Banggood. Banggood es una tienda china con la que he colaborado otras veces y me ha enviado materiales en una semana o un poco más. Y a veces son cosas que están muy bien de precio y otras veces la calidad deja un poco que desear. En esta ocasión, por ejemplo, estos pinceles, como veis, las cerdas no se desprenden, están muy bien y de precio estaban genial. He cogido dos tipos de pinceles, este que tiene las cerdas un poco más duras y el otro pack que tiene las cerdas más suaves. También he pedido un pack de agujas de crochet de las finitas entre el 0,1 y el 1,5 me parece que es. Y bueno, veis algunas, la verdad es que no vienen muy bien. Esta, por ejemplo, viene desmontada y ahora vamos a ver las demás, a ver por qué está, como veis, no tendré que echarle un poco de pegamento o algo. Ya, bueno, estas sí parece que están bien, pero la calidad no es muy buena. Las agujas de crochet, la verdad, estas, por ejemplo, no merecen la pena. No vienen muy allá. Veis, otra que viene fallando. Y bueno, hombre, por el precio que tienen, pero podrían ser mejores. Esto sí que me ha gustado mucho, son encajes con forma de mariposa, encajes de tela. Vienen 10 unidades. Y la verdad es que están genial, el tacto y todo muy suave y están muy bien. Esto es un pack de láminas que son pegatinas de estilo vintage y la verdad es que esto también me ha gustado mucho porque tiene unos diseños muy bonitos. Como veis, todas en color así sepia y estilo vintage, muy bonitas. Este tipo de pegatinas sirve tanto como para proyectos de scrap, como para otro tipo de manualidades, decorar cajas y muchísimas cosas que se me ocurren. Esto es una alfombrilla de silicona, como veis, tiene grabados para hacer dibujos o encajes o puntillas, como quieras llamarle, con el azúcar glas, pero también sirve para manualidades. Muy pronto os voy a hacer un vídeo para que veáis cómo hacer puntillas para decorar trabajos de manualidades con este tipo de moldes. Y esto es un troquel para formar cajitas o bolsitas para, por ejemplo, bodas o comuniones para meter caramelos o algún detalle. La podemos decorar con lacitos, con flores o con algún tipo de sello. También me he pedido un cuaderno de estos que tienen goma para cerrar y bueno, lo pedí de hojas de puntitos y me lo han mandado de cuadritos. Pero la verdad es que está muy bien, bueno, para anotar, para agenda. Además tiene un color azul precioso. Y otra cosa que me gusta bastante es que aquí tiene un bolsillito donde yo suelo guardar cositas en la agenda. Y bueno, este bolsillo me va a venir genial. Y por último os voy a enseñar los moldes de silicona que he pedido para trabajar los detalles de porcelana fría que yo suelo incluir en mis trabajos. Como veis he pedido un montón porque están súper bien de precio. Este es de una rosa grande, grandecita. Este es de un bebé que ya os enseñaré, os haré algún tutorial para que veáis cómo se hacen. Estos son dos plumas. Este es para hacer encaje o puntillas como el que os he enseñado antes, grande verde. Y este también. Estos son unas filigranas así estilo vintage. Estos son dos alitas de ángel. Este es una cenefa muy chula. Este es una hebilla como de cinturón. Estos son mariposas de diversas formas y tamaños. Estos son unas cerraduras muy chulas. Estos son conchas de mar, estrellitas, carabineras. A continuación os voy a enseñar cómo hago yo las decoraciones de porcelana fría con estos moldes. Lo primero que vamos a hacer es poner un poquito de porcelana fría bien amasado dentro del molde. Y lo apretamos muy bien con los dedos para que llene toda la ranura y todos los huecos que hay dentro del molde. Hacemos esto en todos los moldes que tenemos. Normalmente yo no espero a que se sequen, sino que las saco en el mismo momento. Pero bueno, si no te queda bien o no tienes práctica, las puedes dejar secar y al día siguiente sacarla del molde. Que no hay ningún problema. Pero como veis, se saca muy bien. Ahora vamos a hacer unas mariposas y hacemos lo mismo. Metemos la porcelana fría dentro del molde. Lo apretamos muy bien para que se quede marcada. Y después vamos sacando las figuritas. Vamos a hacer todas las figuras de los moldes. Los llenamos con porcelana fría y los sacamos. Y los vamos a dejar secar hasta mañana. Un día. Cuando estén secos los vamos a pintar. Si ves que sobresale demasiada masa, te puedes ayudar de una cuchilla o de un cúter y cortar el sobrante. Ya se han secado todas las piezas de porcelana fría y ahora las voy a pintar con pintura acrílica negra. Una vez seca la pintura acrílica negra, vamos a terminar de pintar cada figura con pátinas de colores. En este caso voy a utilizar pátinas de color plata. También puedes utilizar pintura acrílica de colores o pintura acrílica metalizada. Y ya tenemos todas las piezas terminadas. Espero que te haya gustado este vídeo. Y recuerda que tienes abajo en la cajita de información del vídeo el enlace a Banggood y a cada uno de los productos que has visto en este vídeo. Y ya me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!